Somos caletas, más que la chucha, con las mujeres unidas en la lucha. Somos caletas, más que la chucha, con las mujeres unidas en la lucha. Somos caletas, más que la chucha, con las mujeres unidas en la lucha. Somos caletas, más que la chucha, con las mujeres unidas en la lucha. Somos caletas, más que la chucha, con las mujeres unidas en la lucha. Somos caletas, más que la chucha, con las mujeres unidas en la lucha. ¡Pero la placa! 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 ¡Para que la lucha! ¡Para que la lucha!